Con el apoyo del gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Chiapas liquidó ya adeudos con el SAT, que dejaron otros gobiernos universitarios, es decir, deudas ajenas. Son adeudos de ejercicios anteriores por concepto de impuesto sobre la renta. El gubernador Rutilio Escandón Cadena se reunió con Michelle Alejandra Arellano Guillén, la niña chiapaneca, que a sus nueve años con un coeficiente intelectual de 158, lo que le ha abierto la posibilidad de ingresar a una institución de educación superior en el extranjero. Platicamos de lo que me gustaría hacer de grande, los deportes que hago, los idiomas que hablo. Yo acabo de salir de sexto, pero ya acredité la primaria, secundaria y la prepa, y voy a entrar a la Universidad de Medicina. Suman 91 casos de viruela del mono en México, comprobados, y de 236 sospechosos. Chiapas tiene un caso.